Segunda cuestión, ayer se manifiestan precisamente en apoyo a los guardias civiles que fueron apalizados en Alsasua y además por la españolidad de Navarra una serie de fuerzas. Un ministro del gobierno del que usted forma parte dijo que eso era ir a tensionar sin ninguna necesidad y un miembro del partido socialista ha dicho que eso es agitar el odio. ¿Usted está conforme con esas afirmaciones? A ver, lo que es claro y es concreto es que todo el mundo tenía el derecho ayer de ir a manifestarse a Alsasua si así lo entendía conveniente. Pero lo que no se puede obviar es que había una alta probabilidad de que los incidentes que finalmente acontecieron surgieran. Es decir, podemos creer que el mundo es perfecto, que todo el mundo va a respetar suficientemente el derecho de terceros a manifestarse, etc. Pero la realidad no es esa. En ese contexto entiendo de una forma tranquila que quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones mucho, por así decirlo, o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes. O sea, ¿usted no cree que eso es como decirle a una señora que no se ponga el escote tan abierto que va provocando? No, le he escuchado esta mañana a Carlos hacer usted esa comparación y siento disentir. No es lo mismo. Es decir, ¿usted cree que no debían haber ido ayer a manifestarse? No, creo que podían haber realizado la misma defensa de la Guardia Civil y de la españolidad de Alsasua y de Navarra en otro formato. En otro formato que incluso no hubiera puesto ante ese contexto a la propia Guardia Civil, a la policía foral, etc. Eso no quiere decir que no podamos ir a Navarra, que no podamos ir a Alsasua y que no podamos defender nuestra forma de pensar en Alsasua, en Navarra, en el Goyerri, Guipuzcuano, en cualquier sitio. Quiero decir, pero hay que tener, vuelvo a decir, cuidado en el contexto y en cómo defendemos realmente nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra ideología. Es decir, aquel territorio es de ellos, mejor no se lo dejamos. No, no quiero decir eso. No es aquel territorio, no es de eso. Mire, recordando todo lo que se sufrió en España y dentro de España, en Euskadi, consecuencia del terrorismo de ETA, recordemos acciones y actuaciones como movimientos de gesto por la paz, etc. Hay formas de luchar, hay formas de luchar por la democracia, por los derechos y las libertades de todos, que creo que es más difícil que conduzcan a la crispación. ¿Y no tiene usted una palabra de crítica a quienes utilizaban piedras, estiércol, insultos, españoles fuera, tomaban campanarios, etc., etc., solo por el hecho de que sean socios del gobierno del que usted forma parte? Perdón, no son socios. Gente violenta, gente agresiva, le puedo confirmar que no son socios del gobierno del que yo con todo orgullo formo parte. Pero si no he hecho una crítica es porque directamente me ha preguntado por el ámbito más genérico de los actos de ayer y de que se convocaran en Alsasua. ¿Cómo no voy a criticar a esos bárbaros que se dedicaron a lanzar piedras y que recibieron de esa forma a determinadas personas que estaban ejercitando el derecho de asociación? Claro que les critico, hombre. Y mire, no me comparen ni me intenté acercar a ese tipo de energúmenos. Bueno, pues a partir de ahora vale el titular, el ministro del Interior, dos puntos, que se manifiesten de puertas adentro o lo que no lo hagan en plaza pública, cuando sobre todo estén en territorios, vamos a decir, comanches. No, mire, yo soy el ministro del Interior y como ministro del Interior tengo que garantizar la seguridad pública y la garantizo en Alsasua y en cualquier sitio. Yo digo que cada uno se manifieste en los términos que entienda convenientes. Este Estado es un Estado de Derecho y no limita el ejercicio del derecho de reunión de asociación. Faltaría más. Lo que indico y lo que quiero tratar de explicar es que hay ocasiones en las que acontezcan situaciones como las de ayer, situaciones que no nos gusta a nadie ver, pues son más fáciles. Y eso uno lo tiene que conocer y saber y afrontar cuando toma la decisión de manifestarse en un sitio concreto. Nosotros y yo como ministro del Interior garantizar la seguridad de quienes se manifiestan como creo que ayer se realizó, independientemente de lo lamentable y de la gente agresiva que reaccionó en la forma que usted ha indicado. Seguiríamos en circunloquio. Sí, sí, pero creo que tanto usted como yo, no solo yo. Yo vuelvo a decir lo mismo. Oiga, si resulta que es criticable el que va a manifestarse, apoyar a la Guardia Civil en Alsasua porque provoca, entonces es que le estamos dando un territorio, una iniciativa a los malos, porque los otros son los malos, aunque apoyaran, no sean socios de su gobierno, apoyaran la moción de censura del gobierno del que usted forma parte. No, yo simplemente lo que estoy exponiendo es que en determinadas situaciones hay que analizar las circunstancias y saber cuál es la mejor forma de defender, en este caso, la Guardia Civil, el Estado de Derecho, la españolidad de Alsasua y de Navarra, etcétera, y algunos lo hacen de una forma y otros de otra. Yo creo que analizar las circunstancias puede determinar cuál es la forma más efectiva.